Tres importantes noticias de mercado de fichajes en clave Barça. Empezamos por la primera. A partir de este viernes, el FC Barcelona podrá negociar oficialmente con Marcos Alonso y César Aspiricueta. El consorcio estadounidense liderado por Todd Welly hará efectiva la compra del Chelsea después de que el Reino Unido impusiera sanciones a su ex propietario Roman Abramovic. Con esto sobre la mesa, los azulgranas podrán contar con un interlocutor válido para negociar por ambos jugadores. En principio, el madrileño estaría más cerca de vestir de blaugrana. Los londinenses reconocen que esta sería la única oportunidad de sacar tajada por su venta, ya que su contrato expira en 2023 y correrían el riesgo de que se marche gratis. Con 31 años, tiene un valor de mercado tasado en 15 millones, aunque el Barça quiere reducir considerablemente esta cifra por debajo de los 10 kilos. Su agente, Fadi Ramadani, viajó a Londres esta semana para trabajar en su futuro y estaría esperando que la dirección deportiva culé viaje para acelerar las últimas posturas. Por su parte, Aspi tendría su situación un poco más complicada. El Navarro es quien más gusta de Xavi por su polivalencia para cubrir todos los sectores de la saga, pero la cláusula en su contrato representa un obstáculo en su traspaso. Una vez superado los 30 partidos, el capitán quedó automáticamente renovado por un año más, dejando todo a la deriva a causa del bloqueo. Ahora, tras 10 años militando en Stamford Bridge, se espera que el futbolista pueda negociar su salida una vez tome posesión la nueva junta directiva. Los dos son objetivos claros para el Barcelona de cara a la 2022-23. El club necesita una renovación en su plantilla y sería cuestión de tiempo para que su presidente, Joan Laporta, active las palancas económicas necesarias para sanear las arcas del club y atacar el mercado de fichajes en busca de nuevas incorporaciones. De momento, tanto los dos españoles como el polaco Robert Lewandowski estarían subrayados en la lista como los targets principales. Por tanto, el Chelsea dispuesto a negociar con el Barcelona por estos dos cracks. Vamos a hablar ahora de otra defensa que tiene la mira al Barcelona, en este caso de la Liga Española. Pese al interés del FC Barcelona y del Real Madrid en el fichaje de Jules Koundé, el Chelsea parte con ventaja y, de hecho, está preparando una oferta para proponer al Sevilla. La afición del Sevilla, por su parte, no está contenta con el precio por el que se ha vendido a Diego Carlos y esperan que el caso de Koundé sea diferente. El jugador de 23 años es una de las grandes perlas del fútbol mundial. El central francés ha ofrecido un rendimiento increíble en Sevilla y ha formado, junto a Diego Carlos, una de las mejores parejas de centrales de toda Europa. Su juventud, su calidad actual y su proyección hacen de Koundé un jugador excepcional, muy completo en todos los sentidos, incluso a la hora de proyectarse en ataque. Es por eso que el Sevilla no aflojará y pedirá como mínimo esos 65 millones de euros, llegando incluso a pedir 70 para poder cerrar negociaciones. Ahora solo queda ver si el Chelsea aceptará dichas condiciones o si será otro club el que esté dispuesto a ofrecer la cantidad demandada por los hispalenses, sabedores del potencial del futbolista galo. Por tanto, este sería el precio de Koundé. Vamos a hablar ahora de un fichaje que tiene asegurado el FC Barcelona de cara a la próxima temporada. La temporada, salvo la final de la Champions League, ha llegado a su final. Ahora el juego pasa a los despachos de cara a la planificación del curso 2022-2023. En el FC Barcelona, en concreto, son muchos los movimientos que se esperan durante este mercado de fichajes estival. Y hay dos que están cerrados a falta de anuncio oficial. Los traspasos de Frank Kessier y Andreas Christensen, procedentes del AC Milan y Chelsea, respectivamente. Ambos aterrizan en el Camp Nou como agentes libres y se espera que el anuncio de sus fichajes se produzca en breve. En el caso de Kessier, llega justo después de proclamarse campeón de la Serie A con AC Milan. Se ha despedido del club rossonero, tras una temporada en la que fue un jugador fijo en el planteamiento de Stefano Pioli y clave para que el cuadro lombardo se hiciera con el campeonato doméstico 11 años después. El nacido en Costa de Marfil ha querido despedirse de toda la afición de Milan con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, con el que ha querido agradecer a todos por el respeto y apoyo durante los 5 años en los que jugó en el Estadio San Siro. Ha escrito en su Instagram que, después de 5 años, nunca podía esperar que cerrara esta gran experiencia de la mejor manera, con una emoción única. Somos campeones de Italia. Asimismo, el jugador de 25 años escribió en su publicación que se sentía orgulloso de llevar una gloriosa camiseta y de haber vivido este trayecto con unos compañeros fantásticos. Gracias por todo, gracias a todos, despidiéndose con el apodo que le han puesto los aficionados del AC Milan en estos 5 años. De vuestro presidente, sentenció que sí. El centrocampista aterrizará en el Barcelona de cara a la próxima temporada después de 5 años en el Milan. Pasó su reconocimiento médico con los azulgranas al final del mes de marzo y todo está acordado para que se anuncie su fichaje en las próximas semanas. Kessie ha accedido a un significativo recorte de sus ingresos para convertirse en jugador del Barça. Su salario será de alrededor de 6 millones de euros, según diversas informaciones.